¡André! ¡Vámonos a aviar más! ¡Vamos a ver el último ratito! ¡Gracias! ¡Pues cielo los quiero de verdad! ¡Todos por igual! ¡Valiente! ¡A este! ¡Estás terminado, madre! ¡Este es elante izquierda acá! ¡Este es elante izquierda acá, señores! ¡Venga, hermano, hermano! ¡Ahora vamos ahí! ¡Vente, vente! ¡Vente, madre! ¡Ánidén! ¡Meno, menos, menos! ¡Meno, menos! ¡No de ti! ¡De Pedro, hijo! ¡Suscríbete! ¡Vamos otra! ¡Vamos para atrás! ¡Va atrás, mano! ¡Va atrás, mano! ¡Abajo los callazos! Fuera mantenemos la conformidad. ¡Adereza atrás! ¡Adereza atrás! ¡Adereza atrás! ¡Adereza atrás! Ahí tenéis las manos. ¡Vale, corazón! ¡Vamos a fijar los costeros! ¡Vamos! ¡Santo le encanta, ¿no? ¡No le matan aquí! ¡Vente a ser yo! ¡Vente a ser yo! ¡Vente a ser yo! ¡Vspace, vamos a fijar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esto es sobre la trance, hijo, que vaya a ser muy bien. ¡Vaya! 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 ¡No quedas separado! ¡No quedas separado con ella, hijo! ¡Ya no le encanta! ¡No quedas separado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!